¿Cuál es el problema de la pandemia de la pandemia? Pidiendo obviamente lo que todos los medios de comunicación y la sociedad en pleno está haciendo, que es solicitando que la gente que no tenga necesidad de andar en la calle, que se quede en casa. Volvemos a una etapa que no queríamos, que es al principio, como el año pasado, pedir que se queden en la casa, que salga uno por familia, que traten de mantener las distancias, que traten de mantener la higiene con el alcohol en gel, con el jabón, lavarse las manos frecuentemente. Y bueno, lamentablemente, como nos dijo la Agenda de Salud Pública a todos los que estábamos en reunión, hoy ya no solamente es una cepa que afecta a la gente mayor o a cierto porcentaje etario, sino que ahora está afectando a jóvenes, a niños, a embarazadas. Y hemos notado que, lamentablemente, hay que ser muy duro en este sentido. Mucha gente se nos ríe, ojo. Esto también hay que llamar la atención. Hay gente que ve pasar las movilidades de la policía, de gendarmería, de bomberos, la nuestra, y toman a burla el mensaje de que nos quedemos en casa. Si bien es cierto que hay que salir a la calle a trabajar, como lo decíamos fuera del micrófono, es muy necesario volver al principio para poder recuperar tiempo. Nosotros sabemos que tenemos 10, 15 días que tenemos que bajar en la circulación de las personas, que tenemos que pedirle a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, que frenen un poco. Nadie se va a morir por no ir a la cancha, nadie se va a morir por una reunión, pero sí se van a morir si se contagian. O sea, sabemos nosotros duramente que esta cepa es más fuerte, es mucho más invasiva que la cepa anterior, y sabemos que hay muchos que no lo toman en serio, que salen al aire, dice, estamos al aire libre. Pero están compartiendo el mismo vaso, están compartiendo la misma botella. Dentro de los grupos donde se juntan no hay distanciamiento social, y por ahí la bronca en el sentido que hay muchos sacrificios por parte de las autoridades, por parte de muchos compromisos de la comunidad misma también, en salir a difundir el quedarte en casa, el buscar una distracción en tu casa, tratar de mantener la higiene y la desinfección. Sabemos que esta es una ola que ya otros países la han pasado, pero nosotros, los que hemos tenido la desgracia de perder algún ser querido, sabemos lo duro que es estar lejos de esa persona, sabemos lo duro que es tener que estar por teléfono averiguando si está bien, si mejoró, o cuando lamentablemente nos avisan que falleció y no hay cepelio, no hay velorio, no hay nada. Y hay muchos cachayeros, como a nivel provincial, a nivel nacional y obviamente a nivel global, que han perdido seres queridos que lamentablemente no han tenido a alguien que los cuide, lamentablemente se han ido sin una despedida. Y no tenemos que llegar a eso. Yo creo que hoy ya el discurso de seamos conscientes no se aplica en el sentido de palabras. Tenemos que ser conscientes. Hay un debate muy grande que tiene que ver con que los padres dicen, bueno, pero no podemos mantener a nuestros hijos en la casa. Sí se puede. Se puede y se debe. Porque hay una cuestión de que un niño que sale, un joven que sale, no anda permanente con el barrijo, no anda permanente con el alcohol en gel. Las reuniones se hacen en cualquier lado. Uno dice la escuela, la escuela está también sufriendo sus embates. Los comercios también están sufriendo sus embates. Y lamentablemente la salud pública también, que es la principal, son la gente que nos cuida. Tenemos médicos enfermos. No solamente de COVID, de cansancio, de estrés, personal de enfermería también en la misma situación. Y no tenemos que llegar a que colapse este sistema porque puede haber muchos recursos materiales. Pero cuando falte el recurso humano, ¿qué vamos a hacer? Ahí nos vamos a rasgar las vestidoras y va a aparecer el típico discurso que dice, y bueno, ¿dónde están los que nos cuidan? No, en este caso, el 50%, siempre lo he repetido y lo vuelvo a repetir nuevamente, el 50% es el esfuerzo que ponen las autoridades de todas las instituciones. Acá no hay política de por medio, acá hay voluntades y hay esfuerzo para tratar de cuidar a nuestra comunidad. Pero el 51% lo pone la misma sociedad. Esto se lo digo a los jóvenes. Tienen que tomar la responsabilidad por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, por la gente querida, por sus vecinos. Pero, porque hoy en día no hay que tomarlo ya, esto no es una joda. Vamos a hablarlo cortito y claro. Todos estamos cansados, nosotros venimos de un año de trabajo firme. Tuvimos una extensión, un plazo, un pequeño plazo que se podría haber mejorado si la gente hubiera tomado conciencia. El hecho de salir con el barbijo nada más, no es protección solamente. El hecho de aglomerarse en los locales comerciales no es protección porque voy con el barbijo. Tenemos que tener muy en claro que ya el comerciante común ya está volviendo a limitar el ingreso de las personas a sus locales para cuidar a la misma comunidad y cuidar a sus clientes. Y así se va haciendo en todas partes. Por eso les digo, ustedes que son el medio más importante que tenemos todos nosotros, queremos llegar a la comunidad. Queremos que la comunidad sienta que están cuidados y no que salga alguno con el discurso ahora no, ¿quién nos cuida? No. Es responsabilidad individual, como lo han dicho todos y todos estos días para atrás. No podemos poner un enfermero y un policía por cada ciudadano. Es la responsabilidad de cada uno de tratar de cuidarse. Y aquel que ha pasado por la enfermedad o le está cursando no es un delincuente tampoco. Es un ser humano que lamentablemente tiene la desgracia de estar enfermo y por el cual el resto de la sociedad tiene que velar, cuidar, ayudar, asistir, porque no tenemos que dejar solo a nuestros hermanos, a nuestros prójimos.